Cuando ustedes digan, o cuando acá el buen señor que me está ayudando con todo, perfecto. Ahí está. Bienvenidos a la novela Twitch, casos de la vida real. Esta va a ser una conferencia, va a ser una plática, vamos a buscar detener una conversación. Primero les voy a hablar un poquito de mí, voy a hablarles un poquito de qué se trata esto, no les voy a espoilear. Y después me gustaría tener también su feedback, porque el chiste es que estemos platicando entre todos. Mi nombre es Alina Varela, también conocida en los barrios ñoños como Alienation. Llevo toda mi vida jugando videojuegos, casi casi mi cordón umbilical fue un cordón de control. Llevo dos años y medio haciendo streams en Twitch. Y a la fecha entro en pánico cuando alguien me pregunta a qué te dedicas. Vivo de hacer de streams en Twitch, pero cómo se lo explicas a alguien que no tiene la menor idea de qué es un videojuego, de qué es una transmisión en vivo. ¿Qué haces? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a mi abuelita? ¿Cómo le explico a la señora que me está atendiendo en la caja del súper? A canijo. No, pues, vivo de jugar videojuegos en vivo y la gente me ve. La cara es impresionante de, ¿qué? ¡Qué chingados! Pero hay otros que agarran la onda, sí que conocen un poquito más de videojuegos, pero sin conocer Twitch. Y lo primero que piensan, ¡ah! Entonces eres jugadora profesional, debes ser muy buena. Y es como, la verdad es que soy remank. Nomás me divierto y entretengo, ¿no? Pero se quedan y... Bueno, entonces, ¿qué chiste tiene ver a alguien jugar? ¿No? O sea, ¿por qué alguien se va a sentar a ver a otro cabrón jugando cuando uno mismo lo puede hacer? Y bueno, Twitch es mucho más que nada más sentarse a ver a alguien. Tanto así, que mejor ya estamos haciendo una conferencia en Campus Party. ¿Quién está emocionado por estar en Campus? Yo también. Yo también. ¿Quiénes de aquí no conocen Twitch o tal vez no son frecuentes? ¿Algo por ahí? ¿Hay alguien? ¡Ay, cálmate tú sí! ¡Ajá! Son unos mentirosos. Por si las dudas a los que les dieron pena, a los que les dio pena levantar la manita que tal vez no conocen. Twitch para noobs. Sin ofender, nada. Twitch es una plataforma de streaming, principalmente enfocada a videojuegos. Se está expandiendo muchas más ramas, las cuales van desde creativo, todo lo que sea arte, dibujo, inclusive cocina. Puedes cocinar en Twitch, hacer música, reproducir, o tocar música, o sea, si a ustedes les gusta tocar un instrumento, hacer covers, lo pueden hacer también en Twitch, pero principalmente lo más grande ahorita son los videojuegos. Esta es una vista normal de un canal. Esto es lo que van a ver en todos los canales de Twitch. Hay un poquito de más cosas, pero los componentes principales son estos. El stream y el elemento principal, aunque no lo crean, el chat. El chat es lo que da lugar a la interacción. El streamer muchas veces no va a tener que decir si no hay alguien del otro lado interactuando y es una de las cosas que dan lugar a una interacción impresionante, a conocer gente que comparte tus gustos, a hacer amistades, a hacer comunidades como nunca antes se había visto. O sea, no es como que puedas encontrar gente que comparte tu pasión por los videojuegos tan fácil. No es como que está el vecino a la vuelta ni nada y a veces lo encuentras hasta el otro lado del mundo. Les voy a contar un poco de mi historia. A mí Twitch, aunque no lo crean ni son de dramático, me salvó de una depresión. Yo viví toda mi vida en la Ciudad de México. Ya estaba todo listo. Ya me había graduado. Tenía un trabajo que me gustaba mucho. Yo trabajaba en un sitio de videojuegos que se llama levelup.com. Muy seguramente ya han escuchado de él. Yo era editora y un camera host ahí que hacía reseñas, noticias, todo lo que se les ocurra de videojuegos. Y era muy feliz. Pero luego, por destinos de la vida, ese destino de la vida llamado ahora mi esposo, fue, nos vamos a ir a Canadá. ¡Chin! Tienes que dejar todo. Tienes que dejar tu familia, tus mascotas, tu trabajo, la comida mexicana, los taquitos al pastor, bye bye, chicharrón en salsa verde, ahí nos vemos, ya sé qué va a comer hoy. Entonces, ¿qué haces? Y aparte dejas a tus amigos, todo lo que conoces, a llegar al vacío, a lo desconocido. Nueva gente, pero luego, yo me la paso encerrada en mi casa jugando videojuegos. ¿Cómo chingados voy a salir a conocer gente y preguntar, oye, ¿te gustan los videojuegos? Vamos a ser amigos. No, es muy difícil. Pero, al movernos, que les comentaba de dejar todas las cosas atrás, lo que no quería dejar, era mi interacción con la gente que comparte mi pasión. Yo no conocía Twitch antes de esto. Y un amigo llegó y me dijo, oye, deberías checar Twitch. Es una plataforma de streaming, bla, 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 a lo que les acabo de decir. Pero, algunos de los que ya conocen Twitch, les va a gustar esto. ¿Saben cuál fue el primer stream que me enseñaron? Fue Casey Tron. Creo que me estaba tratando de insinuar algo. Búsquenlo en Google, si no lo conocen, Casey Tron. Se van a sorprender. Pues, calidad. Empecé a hacer streams, hice la prueba. Me gustó bastante, llegué a Canadá. Y ya, después de haber hecho un par de pruebitas de stream, ya me había vuelto adicta. Estar conversando con las personas en el chat, estar interactuando, conociendo gente. Muchas de las personas que están aquí ya son amigos muy, muy cercanos que nada más conocí por aquí. Pero, a tal grado que cuando llegué a Canadá, lo que hicimos día uno, llegamos a un departamento sin muebles y es como, ¿qué piensan? No, vamos a comprar lo esencial. Ustedes dirán la cama. No, la chava quería el internet para poder hacer su stream. Entonces, lo primero que fuimos a hacer llegando a Canadá fue contratar el internet. Estando ahí, ya pasaron los años, llevo dos años y medio haciendo streams. Y yo nada más lo había agarrado como hobby, pero, caray, aquí estoy ahora. Hola mamá, sí me está viendo, sí me está viendo mi mamá aquí. Y empecé a forjar amistades, o sea, de estar conociendo gente que no comparte tantos mis gustos, pero ser buenos amigos, también hace falta tener a alguien que digas, le gusta lo mismo que a mí, le gusta jugar, podemos juntarnos a jugar algo. Y empecé a conocer muchísima gente, empecé a hacer muchas amistades y de no haber sido por ello, yo creo que habría entrado en una depresión por estar sola. Porque, ¿qué pasaba? Al llegar, tenía que tramitar mi visa de trabajo, no podía ponerme a trabajar. Lo único que podía hacer era quedarme sola en casa. Entonces, ¿quién me hacía compañía? La gente que me acompañaba en Twitch. Empezamos a platicar, empecé a convivir con ellos a tal grado que las personas que invité a mi boda fueron los amigos que conocí en Twitch. Esa bolsita que ven ahí es representación de un amigo que no lo pudo lograr, pero fue increíble. Se dieron el viaje hasta Canadá, era impresionante. ¿Cómo conoces a alguien de internet, de una plataforma, empiezas a platicar con ellos? Y así de la nada, la primera vez que los ves es en tu boda. Mindblowing. Y esa fue mi historia. Ahorita ya estamos aquí en Campus Party, estoy conviviendo con muchas de las personas. Es la primera vez en año y medio que vengo a México y estoy conociendo a mucha de la gente que estaba en mi canal, a muchos de mis compañeros streamers y les puedo decir que no había estado tan feliz en un buen rato. Bueno, además de mi boda, no me voy a reclamar mi esposa ahora, ¿verdad? Esto era lo que les quería contar, es solo un ejemplo. Esta es mi historia, pero pregúntenle a cada streamer y les va a salir una historia nueva y muy interesante. De veras, pueden estar en el boot de Twitch, agarren a los streamers que estén ahí, pregúntenles, ¿qué te motivó? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ahora? ¿Qué ha cambiado? Y para comprobar que no estoy loca y que todo lo que les estoy diciendo no es como que un caso único, decidí hacer una encuesta a distintos usuarios de Twitch. Juntamos más o menos como 500 respuestas. Entonces, vamos a ver, llegó la hora de ponernos a leer aquí la pantalla. Primero que nada, ¿quiénes usan Twitch? Pensaba que iba a haber más mujeres, pero ojo, al menos no podemos decir si son los usuarios más activos o los que nunca interactúan en nada. Por ahora suponemos que hay 5.4% de mujeres, la mayoría son hombres entre 19 y 21 años, pero hay de todas las edades. Una disculpa por todos los que son de más de 30 años. El 30 más no quiere decir que estén viejos, sino que más o menos la media de Twitch es como 10 años más abajo. No era por nada personal. Pero pueden ver ahí que hay muy poquitos de 13 a 15, se supone, si no me equivoco, la edad mínima para estar en Twitch es 13 años. Es la edad mínima. Pero de ahí en fuera va todo subiendo. Hay de todas las edades. Yo estoy en el segmento de 25 a 29, tengo 26 años. Del tiempo que llevan frecuentando Twitch para que vean que son gente que ya está ahí constantemente y que no es alguien que acaba de entrar y hacer así, llevo nada más un stream y ya estoy contestando a la encuesta. La mayoría ya lleva más de un año. O sea, somos una comunidad que ya lleva tiempo estando junta y entre todos los streamers como que siempre ves caras familiares. A stream que vayas siempre vas a ver al menos mínimo una cara familiar de alguien que hayas conocido en otro canal. Por otra parte, de todas estas personas, solo 11.6% hacen streams. Ahorita vamos a ver un poco más de las diferencias de esto, pero vamos a lo principal. ¿Por qué fregados vemos streams? Les pedí a los que encuestamos que agarraran tres de todas las opciones. Bueno, hasta tres. Algunos nada más tenían una. Les voy a explicar qué significa cada cual. Entretenimiento es nada más que alguien que quiere ver gameplay pero quiere tener así sus palomitas, no está interactuando tanto con el chat, tal vez está nada más aprovechando para la botana, echando cotorreo, escuchando, entreteniéndose. Social, somos los que interactuamos. Ya sé que estamos viendo el stream, que estamos chateando, que estamos así como que conviviendo, haciendo parte de lo que hace al stream platicar. La parte de aprendizaje se refiere a las personas que entran a ver a los jugadores profesionales para conseguir tips porque hay de todo en Twitch, como les comentaba. Desde cocina, gameplay, jugadores profesionales del juego que se les ocurra, speedruns, muchísimas cosas. Entonces hay gente que se mete a decir voy a ver a los mejores jugadores y voy a aprender de ello. Y funciona. Hay muchas personas que han aprendido a jugar tal vez mejor League of Legends que han aprendido rutas de speedruns a través de ver un stream de estas personas. Desestresante, pues tal vez llegas cansado del trabajo, de la escuela y dices, ¿sabes qué? No quiero ni siquiera estresarme a jugar un videojuego, tal vez no quiero pensar, no quiero hacer nada, pero quiero tener algo que ver de algo que me guste y llegan y se desestresan. En la parte de compañía que es una de las que más hago yo al ver streams, es, no sé, estoy trabajando, pero digo, quiero ruidito, pero no quiero que sea música, quiero sentir que hay gente conmigo. Entonces te metes a ver un stream y está alguien platicando y te está entreteniendo, pruébalo algún día. A veces cuesta un poquito de trabajo porque te enredas entre que estás escribiendo algo y alguien está diciendo palabras, pero se siente bien bonito, así como que yo que trabajo desde casa, que estoy solita todo el tiempo, se siente bonito tener a alguien así como si hubiera una persona conmigo. Luego, la otra cara de la moneda, ¿por qué hacemos streams? Hay varias razones entre las que destacaron ocio, no tenía nada mejor que hacer, quería ver qué se sentía hacer streams, ya conocía streams y quería ver nada más qué se sentía y de repente se quedaron haciendo streams ya mucho tiempo. Social, que es una de las razones por las que yo empecé. Quiero tener contacto con gente que le guste lo que hago, que le gusten los videojuegos y quiero ser como que un punto de encuentro para todas estas personas. Hay streams de todo, hay streams de League of Legends, hay streams de Heroes of the Storm, hay streams de variedad, hay streams de lo que sea, del juego que se les ocurra. Entonces, hay cada lugar donde la gente prefiere estar porque se alinea más con sus gustos. Y cada uno de los streamers es como que el punto de encuentro y es la razón por la que quieren estar ahí, de que quiero tener yo a mi hub, quiero que la gente venga a mí y quiero conocer personas. Hay otras razones, negocios, en realidad hubo como nada más un voto, negocios se refiere a quiero entrar a hacer streams y hacer dinero y muy seguramente la gente que entra a hacer streams con el objetivo de hacer dinero falla rotundamente. Eso no se lo recomiendo nada, pero ya será tema para otra ocasión de la monetización, cómo empezar a hacer streams, pero de una vez les adelanto, no hagan streams por el dinero, háganlo porque les gusta, por divertirse. Hicimos también otro zoneo de el efecto que tiene, un poco de lo que les comentaba de si nos sentimos más felices, si hacemos amistades, si nos ayudó a, no sé, distraernos, cosas que pueden mejorarnos en nuestra vida, pero también viendo los puntos negativos. El primer punto, pues, como les había comentado, amistades cercanas, hay más entre que estaban unos, la verdad, cuando hice la encuesta, no sé por qué fregados puse la parte de neutral, pero ahí está, así como que entre que sí, entre que no, que ni muy muy, ni tan tan, pero muchas de las personas sí llegan a ser amigos, o sea, pueden ver que son hasta 200 personas que dicen, ¿saben qué? De las mejores amistades que he hecho han sido en Twitch, he conocido gente con la que estoy interactuando mucho tiempo, con la que mejor junto diario con ellos para estar platicando por algún chat de voz, que estamos jugando frecuentemente porque nos gusta lo mismo, y son bastantes, o sea, siento mal por los que dicen que no, pero supondría yo que son las personas que no suelen interactuar en el stream, que simplemente están viendo al streamer, teniendo el ruido de fondo, y con eso tienen suficiente. No es obligación hacer amigos en Twitch, uno puede estar ahí haciendo lo que se le dé la gana. El desempeño social, luego hay mucha gente que llega sin saber cómo comportarse, que está, que a veces llega o típico troll que dice nada más, oh, eres un maldito manco y es lo único que dice en cada stream, pero de repente llega a ese stream que le explica y le abre la mente a, oye, hay cosas más padres que nomás estarle diciendo manca a la gente, hey, podrías comportarte así o tal vez te voy a llevar por el camino de la rectitud y la justicia. Y son gente que mejora un poquito su forma de ser, no suelen ser todos, a veces son casos muy específicos, pero son una de las cosas buenas que pueden suceder. El estado de ánimo es lo que más destaca, a veces puedes llegar apachurrado del día de trabajo, cansado, te pasó algo triste, pero llegar a ver a una persona que está transmitiendo su energía, disfrutando lo que hace, teniendo siempre una sonrisa en cámara, se pega, garantía que se pega. Hay muchísimas veces y a todos los streamers nos ha pasado que llega alguien y dice, oye, la verdad es que venía muy apachurrado, pero después de estar aquí en el stream y conviviendo con la gente, me levantó el ánimo, gracias y uno es como de, qué bonito, esa es una de las cosas más bonitas que les puede pasar a uno en el stream. La parte negativa que puede llegar a suceder es gente que se clava, o sea, las adicciones, cuidado con las adicciones, se puede hacer una adicción en Twitch, que pueden dejar de hacer actividades, tal vez que, no sé, alguien que entrenaba fútbol, pero dice, híjole, es que en mi entrenamiento de fútbol está este streamer que me gusta mucho, prioridades, pues entonces dejo de entrenar fútbol, no, hay que tener mucho cuidado con eso, afortunadamente no son tantos a los que le sucede. Por último, el ciclo de sueño, te estoy viendo a ti, Cibrel, porque eres la culpable de que muchos se desvelen, ella también es amiga de streamer, es de hecho la directora de, gerente de relaciones para México en Twitch, entonces si quieren preguntarle algo, ella es la persona, pero luego te agarras algún stream que le gusta hacerlo en la madrugada, esta canija yo no le agarro el paso, se acaba su stream como a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y casi siempre, pero hay gente ahí que dice, debería dormirme y me tengo que despertar a las 6 de la mañana, pero la verdad prefiero quedarme aquí, adiós ciclo de sueño, puede suceder, afortunadamente, vean lo cerca que está, o sea, poquito más de 200 personas dijeron que no pasó nada, sí se supieron controlar, pero le viene pisando los talones, los que sí, decidieron irse por el camino de las ojeras, en la parte de los streamers hay muchos beneficios tangibles, empezar a streamear es un paso muy grande, particularmente si son de las personas que les cuesta trabajo comunicarse, hacer streams es algo que te puede ayudar mucho a desenvolverte, como pueden ver, muchos de los streamers, si no es que la gran mayoría de ellos han mejorado sus habilidades de comunicación al hacer stream, muchos empiezan así de, híjole, es que me da pena estar frente a la cámara y que todos me vean, pero es que cómo lo voy a hacer y es que va a ser en vivo y si me equivoco, no sé cómo lo voy a empezar y con el tiempo se empiezan a desenvolver mejor, empiezan a ser más abiertos e incluso llegan a cambiar su personalidad de gente que es súper tímida, tiempo después de hacer streams los ves siendo las personas más extrovertidas del mundo, cambia radicalmente y en la mayoría de los casos para bien. reforzar buenos hábitos al hacer un stream, una de las estrategias que mejor funciona para tener una buena audiencia es ser constante, lo que más ayuda es tener un horario, ponerse un horario y decir, ¿sabes qué? yo voy a streamear lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche mínimo una hora y te empiezas a comprometer y es algo que te ayuda mucho a decir, me estoy poniendo horarios por mí mismo, estoy siendo más puntual, estoy siendo más perseverante, estoy siendo más constante. El manejo de situaciones difíciles a todos los streamers nos toca en algún momento, llegan trolls, llegan muchísima gente a decirte de cosas que tal vez alguien los mandó y nada más están trolleando y muchas veces las primeras reacciones es ¿qué hago? Te va panicas, no sabes qué hacer pero con el tiempo empiezas a decir, ok, puedo empezar a manejar estas situaciones difíciles de esta manera y te ayuda un poquito en la parte social a que si pasa algo, algún conflicto, lo que sea, lo empiezas a manejar mejor gracias a estas experiencias. El estado de ánimo es universal tanto para viewers como streamers. Estás apachurrado y ves un stream, te vas a alegrar. Estás apachurrado y haces un stream también. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo stream y todo el chat va a estar apoyándote ahí, te va a decir, siéntate mejor, te van a hacer la plática, te van a distraer, vas a estar haciendo algo que te gusta. Pero, aquí está más pesado lo de dejar actividades. El dejar actividades, hacer stream, yo creo que es todavía más adictivo que ver streams, especialmente cuando empiezas a ver que te la pasas bien y que la gente te ve y que la gente te acompaña y a veces que la gente te da dinero. Hay algunos por ahí que sí es como voy a hacer stream porque ya sé que cuando hago algo me dan donaciones. entonces, luego ves a gente que tienen, no sé, stream de Navidad en vez de estar con la familia, stream del cumpleaños en vez de estar con los amigos o que dejaron de entrenar porque ya ahora prefirieron hacer stream y vieron que les salió bien. Hay que tener mucho cuidado con eso y tener un buen balance. Por último, el ciclo de sueño, muchos, particularmente los que hacen stream y trabajan, son los que más les cuesta trabajo. Eso es impresionante. o sea, imagínense tener un trabajo de 9 a 6 de la tarde y todavía aventarse una de, muchos de los que conozco que hacen eso, se avientan más de 3 horas de stream y a veces más. Estoy viendo el Loom por ahí, ahí, una chavita que se está escondiendo, esa mujer es de que trabaja y todavía se avienta sus streams hasta las 2 de la mañana y todavía se ve joven, no sé cómo le ha hecho. Pero hay que tener también cuidado con eso y hay que balancearlo. Hay gente que sí aguanta las desveladas, no les pega tanto, pero hay alerta roja cuando ya les empieza a pegar, chicos. Recréanme. El stream puede esperar, no pasa nada si un día se salta de un stream, no va a ser el fin del mundo. Esta es una de las partes más impresionantes. 70% de las personas que respondieron la encuesta dicen que Twitch les ha ayudado a resolver problemas. tal como a mí me ayudó a evitarme una depresión, hay muchas personas que les han ayudado a resolver problemas. Familiares de pareja que a veces llega algún chavito en el stream y dice, oye, es que me peleé con mi novia o es que pasó esto, ¿qué me recomiendan? Yo no sé por qué agarran a los streamers como consejeros del amor, nosotros somos simples mortales que tienen los mismos problemas que las demás personas, pero muchas veces llegan y preguntan y la gente empieza a ayudar, empieza a dar su punto de vista, empieza a compartir y ayuda a aprender y a tomarlo para esta escalaza de problemas. En escolares laborales es lo que más me sorprende, es lo que tuvo más votos, pero ¿cómo fregados vas a resolver problemas por ejemplo de la escuela? Tengo malas calificaciones y lo voy a resolver viendo streams. For the win. No entiendo cómo funciona o que tal vez gente dice, es que reprobé mi examen. Yo lo que hago con mis viewers cuando dicen es que reprobé un examen, les jalo las orejas te voy a banear si vuelves a reprobar o me dicen tengo un examen y yo así de te voy a dar time out, o sea, no voy a dejar que chatees hasta que acabe la tarea, te veo hasta mañana o si llegan oye, es que cómo estudias que me da flojera, pues compartiendo estos tips, esto puedes hacer, o sea, los streamers pueden ser una buena o mala influencia depende de quién veas. La mayoría va a tratar de llevarlos por el camino del bien y les va a decir, igual para los que tengan hijos, tengan la seguridad de que muchos de los streamers van a tratar de incitarlos a que estudien, al menos la mayoría. De salud, gente que sea, perdón, me ha tocado gente que tuve un accidente en el trabajo, tuve un accidente en la escuela, estuve atorada en el hospital dos semanas, pero lo que hacía era ver tu stream y me ayudó mucho a estar de compañía, me ayudó a no estar nada más en el ambiente depresivo del hospital, sino que estuve teniendo la compañía, estuve en el chat, estuve haciendo algo, no nada más me sentí miserable con mi enfermedad, hay de todo. Entre los otros, pues, otras razones que la verdad no sabría decirles cuáles son. Y está la parte de la gente, o sea, se conoce mucha, mucha, mucha gente por Twitch. Muchos de los streamers latinoamericanos en español, hay gente que tiene hasta, está como Al Capone que tiene muchas veces más de 7 mil viewers, llega hasta 14 o incluso más, otros más pequeños que llegan desde 100, otros que tienen 40, o sea, cualquier cantidad que se les ocurra, el chiste es que es gente que se está conociendo, gente que está interactuando entre sí solo por internet. Pero luego, ¿qué pasa? Si se quieren conocer, la cosa muy interesante es que empiezas a ver a la gente preguntas y dices, ok, tenemos los mismos gustos pero vivimos de lados distintos del país o incluso del otro lado del planeta. Muy pocas ocasiones coincide con que, oye, es que esta persona me cae súper bien y aparte vive bien cerquita de donde vivo y es una de las frustraciones más grandes que pueden pasar, tener a gente que quieres mucho de esa comunidad y no poderlas conocer. A mí me pasó de estar haciendo streams apenas la primera vez que conocí a mis amigos de Twitch fue dos años después de haber empezado, o sea, tiene, Cibrel fue de las primeras personas que conocí y tiene, ¿qué les gusta? ¿tres meses? Tiene tres meses que nos conocimos por ahí y fue la primera vez que nos vimos después de un año de estar platicando todo el tiempo de estar con que es que me caes poca madre pero no te puedo ver y a la mera hora y se frustra mucho pero la primera vez que pasa y se da la oportunidad es una sensación indescriptible, es increíblemente feliz. Me sorprende la gente que dice que no quiere conocer a nadie y también a los que dicen que sí pero no repetirían la experiencia. No sé si es alguna persona que haya creado una cuenta hecho amigos y después se los bolseara no sé qué pasó si el navajazo o qué tranza pero como pueden ver muchas de las personas de la comunidad es unidísima muchas de las personas quieren conocerse es unido están conviviendo a tal grado de decir es que no quiero que nada más seas texto te quiero tener como amigo en persona y yo creo que hasta ahí llegamos chicos vamos a preguntar vamos a platicar no sé si alguien quiera compartir algo si tengan algunas preguntas tenemos un caballero por allá muchas gracias a todos por estar aquí y regalarme un poco de su tiempo muchas muchas gracias ustedes se merecen el aplauso yo también te amo perdón pero ya me casé ya bueno no suena mejor ven conmigo te invito a que vengas conmigo caballero buenas tardes a ver no sé si me puedan pasar el micrófono para que también lo puedan escuchar a él ¿qué se siente estar al frente? muchas gracias bueno listo bueno mi primera pregunta es un problema que me ha pasado muchísimo a mí no tengo streamer como tal pero tengo como una fanpage en la que se habla y temas sobre cosplay mi problema es ¿qué haces con la censura? pero no con la censura que te dan las páginas sino las personas me pasa que hablamos mucho sobre cosplay y a ciertas personas que son famosas no les gustan los temas porque se podría decir que hablamos que no nos gusta su trabajo estas personas los toman como bullying como ataque y organizan personas para la censura ¿qué haces tú con eso? yo he querido pasar de esta página a un twitch y es como un obstáculo que todavía no puedo enfrentar porque si o sea como que gente te manda personas para que te digan ya deja de hacer y sí y en señal de que si tú estás hablando sobre algo que no te gusta lo arman como si fuera un bullying te truenan cuentas me han tronado facebook y cosas así quiero pasar este proyecto a twitch sobre pláticas sobre cosplay ¿qué haces con las personas mala onda que te organizan ataques masivos para cerrarte por el hecho de que no les gusta lo que dices? entonces un poquito más feliz porque no es como que si te reportan muchas personas ya te cierran automáticamente la página sino que tiene tiene que revisar alguien para decir ok están estos reportes pero vamos a ver si son verdad porque es común que suceda lo que yo haría en ese caso es tratar de educar o sea yo lo que hago cuando llega mucha gente a mi canal tratando de hacer comentarios negativos es ignorar pero enfocarse a lo positivo y tratar de dar una enseñanza da tu punto de vista de una manera tranquila ahora si que como bien dicen el que se enoja pierde y entre más tranquilo es tu explicación con buenos argumentos es cuando más puedes hacer que la gente se ponga de tu lado y además me imagino que tienes muchas personas que te siguen y que te apoyan entonces eso es un buen aporte o sea malo que estuviera el 100% de la gente en contra de ti pero persevera da puntos o sea explica trata de educar comparte trata de abrir la mente de tus viewers o sea lo que te acabo de decir o sea da tus argumentos sé tranquilo y trata de que vean el lado bueno de las cosas no nada más lo que luego mucha gente hace a la hora de que le llegan trolls al canal es ay ya llegaron los trolls no estén fregando y se empieza a volver muy negativo el aspecto pero lo que más se recomienda en este caso es mantengan la positividad no importa que tan gacha se ponga la cosa mantener la positividad es el mejor repelente de la negatividad porque la gente que hace comentarios negativos generalmente busca una reacción y si tú no les das esta reacción se van a aburrir gracias a ti gracias ¿alguien más? por favor caballero hola que tal este en tu conocimiento tu punto de vista hablando de la comunidad hispana o aunque sea aquí en México existen streamers que en su tema de recaudación de fondos sean para donaciones para gente en extrema pobreza ¿puedes hablar un poquito más fuerte? ¿se me escucha mujer? mejor vente conmigo estoy un poquito sordita no hay problema te comentaba que si en la comunidad hispana o la que hay en México los streamers o existen personas que en su recaudación de fondos sea para gente con situación de pobreza extrema o especial de cáncer y si es que existen o también saber qué porcentaje es porque yo normalmente me gusta ver los streamers de varias personas pero muchos piden para sus propias cosas pero es muy raro que me encuentre alguien que decir no voy a aportar mucho pero mínimo una silla de ruedas y en ese sentido las personas se sienten motivadas por donar por una buena causa fíjate que gracias fíjate si es cierto lo que dices de que es raro que se haya que veas gente que lo único que hace es recaudar para actos benéficos pero si existe o sea muchos de los streamers grandes han hecho maratones para hay un hospital de niños que se llama Saint Jude muchos de los streamers más grandes de Estados Unidos se juntan cada año para hacer un maratón de donaciones para este hospital y se junta una cantidad impresionante hay otros streamers que si la gran mayoría de eso vivimos entonces también de las donaciones también necesitamos comer también necesitamos nuestro sustento pero siempre hay ocasiones en donde decimos ok se está presentando la oportunidad un ejemplo mío recientemente hace unos meses en el terremoto de Ecuador un compañero mío saludos al buen chasco que no pudo estar aquí estuvo haciendo una recaudación de fondos para comprar víveres para todos los danificados de Ecuador y convocó a muchos de los streamers a estar haciendo donaciones para esto entonces ¿qué pasa? un stream dice cámara voy a dedicar uno o dos días el tiempo que cada uno quiera para recaudar fondos y avisarle a tus viewers ok chicos todas las donaciones de hoy se van a ir a esta causa y la respuesta es impresionante o sea apenas le dices que es por una buena causa la gente inmediatamente se empieza a juntar es una cosa muy bonita pero como te comentaba no sucede siempre porque muchos de los que estamos haciendo streams de eso vivimos hay otros que sí tal vez lo tienen como un proyecto aparte que ya tienen un trabajo son muy poquitos pero dicen ok el 50% de las donaciones se van a ir a la caridad cosas así depende de cada quien claro que sí lo comento porque yo me sentí motivado como lo que hace en Estados Unidos y eso inicié con mi streaming y todo lo que recaude el 100% va para donación yo porque tengo trabajo pues tengo pues esa oportunidad pero yo creo que no busco sacar un lucro 100% todo lo donaría empecé con la silla de ruedas si se junta la meta y para motivarlos a todos yo compro otra silla de ruedas y ir creciendo poco a poco si es poco a poco pero se agradece mucho de verdad es un ejemplo a seguir muchas muchas gracias de nada ¿alguien más? por ahí había uno tú hola nada más una pregunta y precisamente hablando de las recaudaciones ¿qué tan difícil es vivir precisamente del streaming en Twitch? esa es la pregunta de siempre depende mucho depende de muchos factores no es como que empiezas a hacer stream y de repente te empieza a llegar dinero tienes que ser como comentaba constante muchos empezamos desde cero no fue mi caso honestamente porque pues ya tenía comunidad de cuando trabajaba en level up y demás entonces no no costó mucho trabajo pero la gente que viene de la nada le toma incluso años llegar a hacer algo de que ok quiero una donación o te empiezan a donar a veces hace 5 dólares al mes a veces te empiezas a hacer más grande e incluso los streamers más grandes digamos como 50 100 viewers no siempre tienen la misma cantidad depende de cada streamer no importa su número como es su comunidad y no sé qué factor hay ahí para que un viewer diga le voy a donar más a este streamer que al otro entonces fluctúa demasiado no te podría decir si vas a hacer stream en 3 años ya vas a estar ganando tanto dinero y si invitas a tus amigos se te va a dar un bono no funciona así sino es a la sillita y es una de las razones por las que yo no recomiendo entrar a hacer streams por dinero porque no es una garantía ¿puedo preguntarte otra pregunta? sí este bueno algún consejo aunque sea uno o un tip sobre precisamente jalar más gente porque a veces uno siendo streamer no tiene como que el jale no sé a veces no se da no sé si me hace falta peluca o algo porque sí lo he pensado sí lo he pensado pero no me quiero meter en eso todavía depende mira la como moda que se ve con los streams más grandes métete a verlos pero vas a ver que son gente que siempre está platicando que tiene una personalidad ya sea muy explosiva muy llamativa entonces tienes que ver cómo puedo hacer mi stream y ni siquiera cómo puedo hacer mi stream la clave es tienes que divertirte y la gente tiene que saber que te estás divirtiendo si tú no te diviertes la gente se va a aburrir contigo entonces si el objetivo es jalar gente no te diría así como que hay una fórmula exacta pero ayuda comparte tu stream en redes sociales tal vez en grupos pertinentes si haces un stream de Heroes of the Storm tal vez un grupo de Heroes of the Storm esté interesado pero date cuenta que principalmente tienes que hacer el stream por diversión no por si entras con la ambición es que quiero crecer quiero hacer números 99.9% de las veces las dan o sea se dan perdón momento me faltas tú no te he olvidado perdón puedes contarnos que es la Alienation Army la Alienation Army es un nombre que ya es muy viejo y me gustaría cambiarlo pero es el nombre de mis suscriptores de Twitch el sistema de Twitch es lo siguiente para los partners que son la gente que ya está como que un poquito más avanzada que tiene más audiencia en Twitch Twitch les da el partnership que principalmente es una manera extra de monetizar tu canal entre ellos el famoso botón de suscribirte cada quien maneja su suscripción como se le da la gana la suscripción es una suscripción mensual que cuesta 4.99 dólares al mes y los streamers generalmente buscan incentivos para hacer que la gente se suscriba pues a final de cuentas es una forma de tener un ingreso cada quien le llama al grupo como sea porque es una forma de decir bienvenido al club es una forma de mostrar pertenencia de decir mira vas a tener una membresía en este grupo exclusivo y por azar desde el destino mi grupo terminó llamándose Alienation Army es una historia muy larga para otra ocasión pero es por eso más que nada es como una forma de hacer pertenencia de tener una identidad sí quiero preguntarle a él ahí está no, no pero al momento que cuando la mesa aportada a él ¿quieres hacer una pregunta? no él sí a él voy él quiere su selfie ah pues nomás que venga sí Alina buenas tardes venga que ve ¿cuánto tiempo nos queda? ¿en serio? tenemos para rato chicos ¿para dónde la quiere? gracias caballero ahora sí perdón este hombre estaba esperando tanto por hacer su pregunta y me siento muy mal no, no te preocupes Alina buenas tardes ¿tú crees que aquí en México porque mucha gente mucha gente joven incluso menores de edad a muchos streamers les hacen preguntas acerca de escuela no sé de sexualidad sus problemas y todo y tú crees que ese fenómeno se da porque la gente menor está viendo personas literalmente porque no es la misma confianza que uno tiene al ver a una persona en internet que a ver a un famoso y tú crees que hay un área de oportunidad que aprovechar en ese aspecto de aprovechar o sea de que el streamer venda sus consejos no, no, no que por ejemplo quizá una parte de psicología o de la medicina debería entrar en ese rol de juego de consejos a través de streams o sea de poder tener la oportunidad de tú como streamer dar un giro educativo exacto más o menos no es muy común porque el enfoque de la de mucha de la gente lo vimos aquí entretenimiento entonces tienes que buscar la manera de hacerlo entretenido de educar a través del entretenimiento no lo he visto mucho personalmente pero por algo se puede empezar todos todos los rubros de Twitch empezaron por esa una persona que decidieron yo voy a hacer esto diferente muchas gracias allá hay aquí o no sé quién se cruza en el camino espera acá tiene acá fue primero hola habías puesto en tu habla fuerte habías puesto en tus gráficas que algo de ¿cómo se llamaba? situaciones difíciles yo llegué a ver un stream a donde una chica su gato le dio un manotazo y le dio el ojo no sé si a ti ya te haya pasado o qué debería hacer un streamer en ese tipo de situaciones porque creo que ha habido más de una vez que hay compilaciones o sea desde el swatting hasta accidentes así como en casa como Ileana que tenemos una amiga que casi se me queman los frijoles y se cae pero la reacción en esas cosas dependiendo de la gravedad de la situación puede ser desde chusco hasta algo muy gore como la sangre pero depende del manejo de cada persona no hay un protocolo o sea eres streamer pero no dejas de ser persona si te pasa algo así te duele pues dices ¿saben qué? ya me voy porque me siento mal ahí acabo no tiene que ser como que muy solemne no tiene que ser como un programa de televisión así todo formal sino es tu espacio tuyo de ti tú lo manejas como quieres y si en algún momento tienes una emergencia que dices quiero terminar el stream ahora simplemente lo terminas o si dices quiero hacer mi show y aprovechar esto que me pasó para ver si me ponen en videos de YouTube también lo sigues es cuestión de cada persona por ahí jovenazo Alin tú que trabajaste en medios de videojuegos y ahora estás streameando ¿crees que pese más la opinión hoy en día más de un YouTuber o de alguien que esté streameando a la de un medio? ah sí opinión opinión en temas de videojuegos fíjate como medio tienes que ser muy crítico tienes que ser riguroso tienes que ser objetivo y por más que te guste algo si crees que al público general ok perdón me distraigo muy fácil tienes que ser muy objetivo tienes que cumplir un trabajo tienes que informar para que la gente tenga la opinión de me voy a gastar más de mil pesos en un juego o no entonces tienes que informarlos bien en cambio como streamer tú no tienes esa chamba como lo hemos comentado es entretener y divertirte en lo que lo estás haciendo entonces si algo te gusta a pesar de que el juego tenga unas reseñas horribles si tú te diviertes puedes decir a mí personalmente me divirtió la estoy pasando bien si ustedes la están pasando bien pues va a haber gente que va a querer comprar el juego pero no tienes ese compromiso tan grande o sea tu trabajo como medio es informar tu trabajo como streamer tal vez principalmente es entretener a ti señor ya tenemos mucho tiempo todavía chicos no se desanimen si no hola Lina a mí me gustaría saber cómo crees que afecta a la comunidad lo de la que? a la comunidad ok el típico salseo entre streamers sabía que iba a haber una pregunta así miren yo algo que he dicho siempre es que la comunidad de un streamer es reflejo del streamer entonces y no necesariamente quiere decir que una persona sea mala en caso de que sea una comunidad mala sino que tal vez pueden crear un personaje el ejemplo Casey Tron que todos sabemos que es un acto y para los que les acabo de romper la ilusión sí chicos Casey Tron es un acto este entonces tú manejas tu comunidad tú tienes que moldearla como quieras tú decides si vas a dejar que la gente esté haciendo insultos si vas a dejar que si estás viendo que el salseo es algo que te trae viewers y a ti no te molesta pues vas a dejar que pase si no yo personalmente si empiezo a ver comentarios negativos o insultantes es como chavos aquí no es así y a mis moderadores yo les tengo ordenados de que insultos adiós entonces depende de cada streamer tú lo que quieras hacer tú qué comunidad quieres tener yo quiero tener una comunidad con la que me sienta cómoda yo quiero tener una comunidad solamente grande no me importa qué costo entonces depende de cada persona ok gracias un saludo a la maunada te lo pagaron creo que sí suena ah ya este cómo fue el impacto de la primera vez que te diste cuenta que estabas transmitiendo para una persona en España creo que fue uno de los primeros streams que vi tuyos y bueno antes de Level Up y este se vio que te emocionaste mucho cómo fue para ti eso sí es que es impresionante cómo empiezas a conocer gente de todos lados y que de repente empiezas a tener híjole pues yo todos mis amigos los tenía en la Ciudad de México y todo tranquilo y de repente es y lo piensas así si voy a esta parte del mundo voy a querer conocer a esta persona si voy a España quiero conocer a Erics quiero conocer a Ardache quiero conocer este streamer o sea es impresionante la cantidad de gente que conoces de hacer esas cosas y cómo te sientes tan cercano a ellos a pesar de la distancia porque bendito internet en realidad sin internet no habría nada de esto no sé si eso era la pregunta perfecto ¿quién más? ay ¿sigues tú? sí no 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 va si quieres ahí ya que estás ahí para no traerte corriendo de rápido ¿alguna experiencia así extraña que te haya pasado? oye ya te manchaste ya van tres que tienes vas ya tenemos tiempo una experiencia extraña porque he visto algunos streamers que han tenido por ejemplo alguna situación paranormal en el canal que se les mueve un cuadro cosas así alguna cosa rara pues yo soy la persona más escéptica de la historia entonces no me refiero nada más a eso ¿eh? no me refiero nada más a eso o sea me refiero a alguna situación extraña pues en realidad no 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 todo en orden todo acorde a la ciencia si llega a ver este canales que pasa por ejemplo no sé si conocen a Gorilla Nerd mi carnalazo que de repente estaban haciendo un stream de terror se para no sé qué fue a hacer y en eso en la silla solita la gente se volvió loca pero si son depende de cada persona o sea a mí luego me dicen hay algo se movió atrás pero pues sabes que no depende de cómo lo interpreta cada quien y si se la cree ahora sí ya gracias ok me da un poquito vente conmigo mejor mira ¿un poco? está bien ok he querido preguntarte esto desde ayer creo que me dijeron que ibas a venir son varias preguntas en tu conferencia pues ya me dijiste tu motivación era una de mis dudas ¿qué te motivó a esto? ahora yo te pregunto ¿qué le dirías tú a una chica y digo chica porque es un caso particular que apenas está comenzando a streamear pero tiene ese miedo de que si lo hace y lo hace mal o algo así y termine siendo y termine después siendo atacada por alguien que mandó a su tropa élite y termine siendo una oinkigir otra vez bueno de otra del internet ¿qué le dice esto a esa chica para que siga con esa pasión que tiene por hacer streamer y que no termine pasando el pack por tener más seguidores? mira va igual independientemente del género va igual porque tanto hombres como mujeres nos llegan a tocar raids nos llega a tocar que alguien nos quiera hacer la malaña son casos raros la gente de Twitch y repitiendo depende de cómo moldees tú a tu comunidad cómo te comportes frente a las situaciones a mí me ha tocado que me raidean ¿qué pasa cuando raidean? una dejo que pase lo ignoro dos pongo el chat en modo de suscriptores para que la gente que nomás está ahí no pueda hacer cosas una de las cosas que ayuda mucho para evitar casos así de abuso en Twitch es hay una opción en Twitch en su cuenta para hacer que toda la gente que quiera chatear en su canal necesite tener una cuenta verificada con su correo de esa forma se evitan muchos estaques así que si bots que si esto que si el otro pero no es un caso específico de género te voy a decir algo yo nada de lo que he hecho en esta vida lo he hecho pensando en que soy mujer y yo creo que eso debería ser el caso con todas las chicas no hay que tener miedo de nada no hay que tener prejuicios de que es que los hombres piensan que esto es que no diviértete yo en mis streams las las hurro pero sabroso a cada rato y todos mis videos te lo pueden contar de que he hecho cosas así horribles de que ay a dónde voy a dónde voy y la entrada estaba ahí estuve media hora perdida y estas son oportunidades para reírse no es como que haces algo mal y todo el mundo es como lo vas a manejar es una vez más cómo lo manejas hiciste algo mal ríete ríete de tus errores llévatelo con calma llévatela suave y no tengas miedo porque la comunidad es muy bonita ahora sí que primero que nada es quitarse prejuicios y aventarse porque si nada más estás pensando en el es que podría pasar y nunca lo compruebas pues te vas a quedar con las ganas muchísimas gracias gracias a ti ¿alguien más? a ver ahora yo hago el relevo ya te relevo gracias aguas con esto vente conmigo hola si escucho es que no hablo bien hola hola una pregunta tú cuando iniciabas con tus problemas técnicos con tus problemas técnicos al inicio que siempre pasa que el internet va a baja velocidad y adiós todo ¿cómo te ponías? fíjate es frustrante es muy frustrante me ha pasado a la fecha había una vez que estaba así en medio de stream pero mi gabinete tiene un puerto USB y al ladito está el botón de prender y apagar quería desconectar el control y apagar la compu en medio stream y dices porque ¿qué pasa? siempre que se te apaga el stream pierdes viewers así como que aprovechan de cámara ya se cortó ahora sí ya me puedo despegar y me voy y dices chin es que me estaba yendo bien es que estaba pasando esto al principio yo nada más streameaba cuando empecé a streamear en México yo nada más lo hacía una vez a la semana porque el internet de casa era patata se las pongo así mi subida era de .3 megas apenas se alcanzaba para jugar entonces stream estaba fuera de la opción pero podía hacerlo desde la oficina pero no me iba a quedar todo el tiempo por la oficina nada más para streamear nada más una vez a la semana pero al aprender aprendes mucho o sea hacer un stream y que te quede bien sin problemas técnicos si requiere aprendizaje si requiere que le estudies que sepas que cuando estás transmitiendo en el stream como se transmite tu audio de la computadora y quieres checar qué tal está todo no tienes que tener prendido el audio de tu propio stream porque si no se te va a meter el sonido y se va a hacer así como que un loop que va a ser esto que si la cámara luego la gente te empieza a avisar oye Alina tu micrófono está muy alto oye es que tu cámara está como que rara o sea como que empiezas a prenderlo así pero todo sobre la marcha ¿sabes? se aprende sobre la marcha eso es como que la mejor forma y es normal o sea repitiendo no tiene que ser una producción profesional con que tengan lo básico con que estén mostrando lo que tiene que mostrar cualquier error se puede arreglar en friega y no les va a costar nada ahí está gracias a ti ¿cuánto nos queda? joven 13 ok yo creo que esa una pregunta más y nos vamos de locos les comento yo estoy la mayor parte del tiempo en el boot de Twitch ahí estamos varios streamers en caso de que nos quieran hacer algunas preguntas pueden conocer a varios de los partners que están allá de paso aprovecho el comercial en lo que ven sin pena ¿ya te dieron tu micro? ¿a dónde se lo llevaron? ok sí este y luego tú no te me olvidas bueno hola Ali este bueno mi pregunta es ¿cómo lidiaste en un principio con esas personas que te decían no puedes los haters nunca me dijeron eso nunca hubo y si me lo llegaron a decir era gente que no conocía ¿de plano? ¿por qué vas a dejar que alguien que no conoces te haga un comentario que nomás te lo está haciendo para ver si reaccionas o sea bueno es que lo pregunto porque hay muchas personas o los nuevos las nuevas personas que quieren streamear que si les llega a afectar mucho a las personas que hacen videos si les llega a afectar el hecho de que haya haters es innegable que luego si llega a pegar me recuerda esa imagen que tal vez ya la han visto de esta persona que está recibiendo muchos comentarios de ah es que tu arte es genial sigue así así 100 comentarios positivos uno negativo y te centras nada más en el negativo yo no sé por qué pasa eso pero nos pasa a todos me pasa a mí somos personas y generalmente lo negativo nos impacta más que lo positivo tienes que aprender tienes que darte cuenta tienes que ser racional en ese aspecto de por qué voy a dejar que un extraño me diga que puedo y no puedo hacer por qué me voy a enfocar en eso cuando yo me la estoy pasando bien o sea mantener la positividad es algo que a veces al principio puede costar trabajo se puede lograr pero tienes que cambiar tu forma de pensar o sea es una cosa de cada persona algunas personas son más susceptibles otras no pero es cuestión de tener la mente y tratar de enfocarse siempre en lo positivo o sea hay siempre más positivo que negativo muchas gracias señorita muchas gracias hola Lina este bueno mi pregunta es que cuánto le has invertido tú como para lo de los problemas técnicos o para que se vea mejor el stream este en cuanto por ejemplo a cámaras a luces o pantalla verde y si crees que sea muy necesario para lo de los streams puedes hacer stream con una patata si se ve en twitch ya la hiciste para mí lo básico es tener con qué jugar y transmitir micrófono eso es así como que el paquete súper súper básico pero yo creo que personalmente tener una webcam no importa de qué calidad para que pueda verte la gente para que pueda ver tus reacciones para que pueda ponerle una una cara a tu canal a tu nombre a mí se me hace más que o sea lo suficiente perdón no hay que invertir mucho y repitiendo no tiene que ser una superproducción hay gente que yo empecé streameando desde mi laptop con la cámara de mi laptop con el micrófono de mis audífonos y hasta que empecé a ver que si había como que un ingreso o sea no tienen que invertir nada a la hora de empezar a streamear a lo mucho si dicen ay es que no tengo micrófono pues cómprense el micrófono el más baratito que se encuentren ay es que no tengo webcam igual la más baratita yo les diría personalmente piensen más en el audio que en el video porque si entras a un stream y el audio siempre está como horrible te vas a salir porque te va a doler la cabeza por el resto con que se vea ya la hiciste en total yo no sabía decirte cuánto he invertido si ha sido ya un buen rato pero pues porque me empezó a dar un ingreso empezó a hacer mi trabajo y te tienes que empezar a hacerlo en serio pero todos pueden empezar con lo que sea que tengan o sea no hay una receta el ingrediente principal es el streamer y ahí está ya yo creo que ya nos tenemos tiempo o si una más dos tres cuatro este joven si todavía tenemos tiempo hasta que se nos acabe hasta que nos corran nos vamos hola una pregunta ¿has pensado en por ejemplo a qué edad vas a dejar de streamear o en qué tipo de situación y eso? si esa es una pregunta muy importante porque muchos de los que hacemos stream es como ¿hasta cuánto nos va a durar? ¿me voy a poder jubilar de eso? no es imposible yo personalmente depende de cada persona y qué tanto éxito esté tomando yo personalmente lo hago porque me gusta mucho o sea yo aunque yo sí voy a hacer voy a buscar trabajo pero sin querer dejar de hacer stream porque para mí es un hobby que afortunadamente ahorita pues me está dando un ingreso ¿no? pero para mí es un hobby hay gente que se lo va a tomar más en serio y va a ver que le está yendo bien y lo va a hacer más hay gente que se va a sacrificar y diga aunque no me esté ganando nada yo voy a hacer todo lo posible por ganar bien pero personalmente diría que hay que evaluar hay que tener cuidado y no confiarse yo creo que decir ok me puedo jubilar de esto es algo muy arriesgado y que solo los streamers así ya más muy grandes muy muy grandes de Twitch son los que lo pueden lograr no es como que puedas ponerte desde día uno yo me voy a morir haciendo esto así famous last words ahí está alguna pregunta más hay dos más ok tenemos una más una más peleen a muerte piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera soluciona todo una pregunta rápida y que me gustaría que tú la contestaras porque tú eres prueba viviente de eso a muchos streamers ya sean a partners o no generalmente empiezan con un juego tú empezaste con League of Legends en tus inicios a mucha gente le da miedo soltar su juego base porque dice se van a ir mis viewers ya no van a ver etcétera juego de muerte perdón y continuar con continuar tus buenos streams tú que le dirías a esa gente que quiere dejar como que su juego base y quiere experimentar a jugar variado me gusta mucho esa pregunta gracias por hacerla les pongo un poquito de contexto para los que no me conozcan yo empecé siendo streamer de League of Legends era un juego que me encantaba estuve streamando League of Legends más o menos como año y medio y era casi casi lo único que streamamos era cuatro días League of Legends un día algo más y después veía que me resultaba era como es que estoy teniendo muchos viewers con esto estoy me está viendo mucha gente y estoy creciendo bastante pero luego llegó el momento de que me empecé a cansar híjole es que mi comunidad se está haciendo de una forma que no me gusta la verdad ya me aburrí el juego quiero jugar otras cosas pero es que me da miedo dejar de hacer stream porque me he dado cuenta que cuando juego otras cosas no tengo la misma cantidad de viewers ¿qué hago? entonces son varias semanas de estar pensando híjole, híjole, híjole y cada día sentirse miserable de que hoy toca jugar League of Legends no me dan ganas pero tengo que hacerlo y se empieza a convertir en un trabajo así pues ahora sí imagínate Algodín es miserable que no le gusta su trabajo se empieza a convertir en eso ¿qué pasa? digo ya hasta aquí voy a dar el salto a ver qué tal sale pasa empieza a streamar otras cosas baja los viewers yo cuando dejé de streamar League of Legends tenía más o menos una media de 400 viewers que iba para arriba cuando dejé de streamear League bajo 80 80 viewers pega pega es que me estaba yendo también de repente pero luego te das cuenta me la estoy pasando increíble me estoy sintiendo bien me siento motivada a hacerlo e incluso por estar motivada la gente empieza a contribuir más y te la pongo así yo cuando tenía el stream de League of Legends con 400 viewers tenía una media de más o menos 80 90 suscriptores y cuando dejé de streamearlo a pesar de que tenía muchísimo menos viewers empecé me estoy comiendo un pelo creo que ya está subí a 100 llegué a 130 suscriptores ahorita ya está más o menos en la media de 100 pero se siente y también depende de la comunidad o sea date cuenta que por ejemplo League of Legends es un juego free to play la gente que juega League of Legends y que solo está enfocada en League of Legends no está acostumbrada a pagar por muchas cosas como que nada más es todo gratis todo gratis todo gratis y va a ser menos propensa a decir ok nada más voy a poner dinero para apoyarte con otras comunidades no te voy a decir que solo la de variedad podrían ser otras más si se impulsa más hay como que más ese sentir de te quiero apoyar me gusta lo que haces están más propensas pues ahora sí que a soltar el varo pero lo que les puedo decir a la gente que está pensando en hacer el salto es sin miedo desela cholo fierro vale mucho la pena personalmente es la mejor decisión que tomé yo con mi canal pero muchas gracias por preguntarlo esa es una muy buena pregunta chicos un placer con todos muchísimas 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 gracias por estar aquí de veras no pensé que fuera a ver tanta gente aquí no ustedes se llevan el aplauso por acompañarme muchas muchas gracias espero se lo hayan pasado bien como les decía el comercial el comercial gracias el comercial estoy el 90% del tiempo en el booth de Twitch si quieren ir a platicar si quieren echar el cotorreo si quieren conocer a más streamers preguntarles sus historias preguntarles tal vez algún consejo algo que quieran saber estamos ahí la mayor parte del tiempo y estamos para servirles muchísimas muchísimas gracias buy my mixtape no está bien no es que me están diciendo esta playera es de mi canal y me la puse así como el buy my mixtape pero solo era para presumirla está bien está bien gracias nos vemos chicos diviértanse mucho en esta campus party está bien está bien ya pagamos ¿verdad? dos 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 hola nada más para recordarle a quienes planean participar en hack